Con grande alegría les quiero cantar lo que sucedió en el río Jordán De un niño precioso que había de salvar a su pueblo amado del mismo Satán El rey faraón quería matarlo porque éste temía que el pueblo aumentara Y mandó traer todas las parteras y les ordenó que a él le avisara ¡Ay, qué valor de mujer! Temiendo el momento en que el rey lo encontrará Por eso lo puso dentro de la arquilla y lo echó a las aguas que ellas lo salvarán Y como el Señor escucha el clamor y las aflicciones de toda su gente Y usó a la hermana del rey faraón para que librara a Moisés de la muerte Más tarde el Señor a Moisés llamó En el Monture se le apareció Lo mandó que fuera con el faraón Que dejara libre a toda su nación El rey faraón y toda su gente fueron enjuiciados por el Dios viviente Al ir persiguiendo al pueblo de Dios cruzando el mar rojo encontraron la muerte Así termina la historia De este hombre valiente y siervo de Dios Que se le enfrentó al mismo Satán Llevando a su gente a tierra de cana Así termina la historia De este hombre valiente y siervo de Dios Que se enfrentó al mismo Satán Llevando a su pueblo a tierra de Cana Que Dios les bendiga Bendiciones a distancia Seguimos avanzando Que Dios les bendiga Gracias por seguirnos en este canal oficial Y seguimos avanzando Y esto fue el corrido de Moisés